Bien, los mails, vamos a los mails, vamos a entrar en los mails para mostrarlos justamente, vamos a mostrar la secuencia de mails, a ver si estamos en el mail de entropía, FliSol Uruguay Info, bueno, acá tenemos mail a Fátima, tenemos unos mails más acá, bastante abultados, a ver, vamos a empezar al revés, desde el 15 de marzo, que fue cuando yo les escribí en este mail, le erré, porque no sé qué hice ahí, que lo dejé incompleto y me disculpé en el siguiente, o sea que esto fue el 15 de marzo, empieza así, muy buenas tardes estimados, desde hace poco estoy en el grupo de Telegram, esto fue el 15 de marzo, el 15 de marzo, desde hace poco estoy en el grupo de Telegram, conociendo a la gente allí, intercambiando alguna que otra idea, más en el grupo GNU que en el de FliSol, en el GNU me fui también, porque hay gente de FliSol con la cual está todo mal, entonces me fui, y dije, ¿sabes qué? Me voy, listo, no estoy pa' esa, soy profesor de informática en varias materias, ciclo básico de ballerato y técnico en UTU y liceos privados de la ciudad de la costa, además de Linuxero desde hace varios años, concretamente desde el 2007, soy Linuxero, y empecé en 2011 a darle fuerte a Linux, de verdad, del 2007 al 2011 estuve ahí como medio investigando y no sé qué, ¿está? Defiendo el software libre como estandarte de la emancipación digital a través del canal de YouTube Entropía Binaria, estoy mostrando mis credenciales, proyecto que comencé en el año 2020 y que nutro ininterrumpidamente desde marzo de aquel año, quisiera que me tuviesen en cuenta para un espacio de charla extendida de 25 minutos a media hora el sábado 27 del 4, yo estoy pidiendo incluso los minutos que preciso, ¿está? Estoy pidiendo todo. Les propuse qué es exactamente el software libre, si querían que hablara de eso, si querían que hablara también de cuáles son las diferencias con el open source, o sea, les propuse varios temas para desarrollar, para que ellos me orientaran, ¿verdad? ¿Qué es el código cerrado? ¿Por qué es importante también el open source? Mostrar que hay 450 Linuxes y que existe BCD, cómo se dividen los Linuxes, propósito del usuario, áreas en las que se desempeñan mejor los sistemas, etcétera, hablar de los programas también, no solo de los sistemas operativos y más, el trabajo comunitario, sé mucho de eso, por suerte, la influencia de empresas tras una distro y tras un equipo de técnicos al servicio de una empresa, miren qué tema, la inversión a nivel nacional y generación de puestos de trabajo gracias al software libre. También puedo escuchar propuestas para hablar sobre otros temas vinculados al evento. Yo fui ya de entrada totalmente abierto como ustedes ven, ¿está? Recuerden cuando se hizo la frisol, que fue el 27 del 4, esto fue el 15 del 3. Esto fue el 15 del 3 y se realizó el 27 del 4, ¿está? Les envío un cálido abrazo y espero su respuesta en estos días. Muchas gracias, ¿está? Vamos a ver qué más. Hola, nos gustaría mucho contar con tu contribución en la próxima frisol. Esto fue el 27 de marzo, yo les escribí el 15, me respondieron el 27. Ahí están los 15 días que yo recordaba, ¿está? Que son 13, no 15 o 12, ¿no? Para eso necesitaríamos que nos concretaras el tema de la charla, que es a tu gusto y que nos envíes un resumen de entre 150 y 200 palabras de que nos vas a hablar. No sé si cubrirías todos esos temas que mencionaste o una selección de los mismos. Esperamos tu comentario. O sea, yo les estoy preguntando a ellos qué les parece y que me indiquen algo. Ellos me dicen, no sé, habla de lo que vos quieras que está todo bien. Nosotros como organización no podemos definir el tema de tu charla, eso tiene que resolver el expositor. Cualquiera de estos temas son muy interesantes. Les agradezco. Saludos. No sé quién me escribe, ¿verdad? Pero saludos me ponen. Buenas tardes. Me gustaría saber con quién tengo el gusto de estar comunicándome en este momento. Si fueran tan amables. Miren cómo les pido, ¿no? No me gusta eso de, sí, todo bien. Sos de Flisol o sos de Antel o sos de lo que sea. Poneme abajo. Pepito. Te habla Pepito. Yo ya sé. Hablé con Pepito de tal cosa, ¿no? Muchas gracias por la información. Comprendo. Aún así me han dado la idea que necesitaba para establecer un criterio. Estoy tomando referencia de lo que me dicen. Como supongo que las posibilidades de que alguien hable de esto que voy a proponer son bajas. O sea, ¿qué busqué? Aquello que tenía menos chance de ser escuchado en otros lados. Dije, bueno, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Y creo además en que son estos unos temas más necesarios y provechosos para el software libre y para un público genérico, que a eso apunta Entropía Binaria. No al público de más todo, aunque es un público selecto, sino al público amplio. Por eso Entropía está en YouTube justamente y en Facebook y todo eso. Propongo hablar de la influencia de las empresas tras un adicto y tras un equipo de técnicos al servicio de una empresa. Cómo opera Red Hat, Canonical sobre las comunidades. Y la inversión a nivel nacional y generación de puestos de trabajo gracias al software libre. Yo trabajé en macromercado también, para el que no sepa. Y ahí trabajan con software libre en ciertos aspectos. Y ahí producen dinero. Y ahí los técnicos se preparan y se reinvierte en mano de obra nacional y se reinvierte también en industria nacional y en empresas nacionales. Todo con software libre. Lo mismo sucede en otros liceos de la costa que conozco y que... Lo mismo sucede también incluso en Utu. Lo digo porque lo hice yo. Lo digo porque trabajé yo ahí. Yo soy técnico desde el año 2007. Por eso empecé ahí con Linux. Y aquí va el resumen en menos de 200 palabras. Lo redactaré de manera algo marquetinera, que creo que es lo mejor en estos casos. O sea, ¿para quién? Para la gente común. Siempre entropía pensando en la gente de la vuelta. No en gente de reductos, sino gente de por ahí. ¿Está? De cualquier lugar. El expositor Hugo Napoli, creador del proyecto social y técnico basado en software libre entropía binaria, abordará los siguientes temas. Posibilidad real de generar dinero utilizando software libre como base. Mano de obra nacional y software libre. Generación de empleo gracias a Linux y BSD. Empresas desarrolladoras tras el software libre versus empresas laborales que lo utilizan. La necesidad del funcionamiento anárquico en el software libre. Todo eso iba a hacer yo en la Frisol. Solo me tenían que decir, sí, dale pa' adelante y listo. Pero rápido. Porque me tengo que preparar. Tengo tres trabajos. Trabajo en dos liceos del PINAR, tanto en ciclo básico como en pachillato tecnológico. Y también trabajo en la auto. Y también reparo máquinas en mi casa. Y también soy papá de un hermoso hijo de 19 años que va para 20. Y sobre el tema de, si se preguntan si tiene pareja, hasta hace tres días no tenía. Ahora no sé si tengo o no tengo. Pero hay algo. Y los sábados trabajo en un apartamento. Hago de sanitario, de electricista, de pintor, de limpiador, de todo lo que puedo. Trabajo seis días de siete de la semana. El único día que tengo descanso es el domingo. Necesito prepararme, ¿verdad? Simplemente estoy explicando cómo es mi vida. Y clarito, ¿eh? Sin inventar nada. Si tienen que hacer algún cambio en el texto para que se adapte al estilo promocional establecido por Frisol, Uruguay, no hay problema ninguno. Gracias nuevamente. Espero la respuesta para poder seguir ajustando detalles. ¿Está? Vamos a seguir. Hola, Hugo. Mi nombre es Santiago Roland y estoy encargado de coordinar. Vamos a hablar más tarde de Santiago Roland. Y estoy encargado de coordinar la parte de las charlas con otros compañeros y compañeras. La idea es que nos envíes un resumen prosa de entre 150 y 200 palabras. O sea, ya lo había mandado. Y me fijé que fueran 150, 200 palabras. Al estilo un abstract. No sé lo que es un abstract. Y no estoy tomando el pelo. No me gusta que me mezclen palabras en inglés. No sé qué es un abstract. Yo ya hice eso, lo que me pidieron. No tanto una lista de temas, sino un par de párrafos nomás. No hice una lista de temas. Yo dije de qué iba a hablar. No es una lista de temas. Yo puse de lo que voy a hablar. Para explicar de lo que voy a hablar, lo explico así. Capaz que otra persona lo explique de otra manera. Mi cerebro lo procesa así. O sea, ¿está? Cuando lo que vas a hablar. Si nos podés mandar eso, sería genial. Así tenemos todos los resúmenes en el mismo formato para luego compartirlo por redes. Entonces yo pienso, está, no es el formato capaz. Está, vamos a seguir bajando. Buen día, Santiago. Es un gusto. Ayer le envié a alguien de ustedes. No sé a quién porque no se identificó en el mail. Eso mismo que me pedís. Te lo reenvío. Ahí hay unas cosas de las que yo digo. Los entreveros al pedir cosas. Uno te pide una cosa, otro te pide lo mismo. Te lo reenvío. Yo le reenvié lo mismo. Estoy entendiendo lo mismo. Me pidió eso, le reenvío lo mismo. Espero que sea eso. De otro modo, decime que lo reformulo con gusto. Quedo a la espera de tu respuesta para ir confirmando e ir también concretando otros detalles, no menos importante. Un abrazo. Roland, de vuelta, ¿no? A ver. Santiago, Roland. A ver si me escribió. Ven que él me escribe desde Flisol. No me escribe desde él. Por eso yo después no me comuniqué con él. Me iba a comunicar con él, pero no importa. Ya lo vamos a entender más al final del video. La idea que el resumen sea a modo abstract. Otra vez, no sé qué es eso. No una lista de temas. Nosotros adaptamos la lista que nos mandaste al siguiente texto, el cual te pedimos lo leas y nos digas si te parece bien ponerse. O sea, hasta ahora es todo cordialidad, ¿verdad? O si preferís elaborar tú un texto del estilo. Nos estaría faltando el título. Puede ser un título genérico. El resumen es un pequeño extracto de texto que genera interés por potenciales asistentes con los temas a tratar. El expositor y creador del proyecto social y técnico. Ahí reconoce que es social. Creador del proyecto social y técnico basado en software libre, entropía binaria. Nos hablará de la posibilidad real de generar dinero utilizando al software libre como base. La mano de obra nacional y su vínculo con el software libre. Generación de empleo gracias al Linux VSD y cuáles son las empresas desarrolladas tras el software libre. Él está haciendo lo mismo nada más que lo está poniendo como más en prosa, como dijo él. Pero es lo mismo. Finalmente, el autor planteará reflexiones sobre la necesidad del funcionamiento anárquico en el software libre. A mí me cuesta redactarme así a mí mismo. Yo qué sé. Mi nombre es Santiago Roland. Ahí sí estuvo bien en decirme y estoy encargado de coordinar la parte de charlas. También voy a presentar una charla. Te paso mi resumen. Él ahí me pone, abogadro, un clúster de cálculo numérico con software libre. O sea, entropía no va a esto. Abogadro, un clúster de cálculo numérico. Eso es para gente específica. Por eso es agua y aceite. Obviamente, organismos como Flisol Montevideo o como otras Flisoles posiblemente, con gente que está en YouTube y que produce videos toda la semana, que ya está empastada con esto, que está meta que meta mostrar procedimientos técnicos, abrir terminal y darle y darle y te muestro esto y te muestro lo otro y critico acá y allá. Es agua y aceite. No va a funcionar. Son cosas totalmente distintas. Las organizaciones que se erigen allá arriba no tienen absolutamente nada que ver y los que hacemos el trabajo día a día y mostramos el trabajo y los que dejamos el material ahí plasmado, somos la gente que estamos en YouTube. Hay otros compañeros que hacen cosas maravillosas también, pero la organización en sí, que es una vez por año, ¿cuánto puede gravitar en la sociedad? Una organización que hace un evento una vez al año y que habla de abogadro, un clúster de cálculo numérico con software libre. Lo digo en una buena, con el mayor respeto, porque yo no entiendo lo que me está diciendo. Capaz que iba yo a verlo a Santiago Roland, al profesor Santiago Roland, al señor Santiago Roland, y aprendía sobre esto de repente. Pero no es para mí, no es para esto, es para la gente común. Instalación de software libre, ¿no? Y yo pienso, ¿qué tiene que ver con la instalación de software libre? El único que iba a hacer instalación de software libre, por lo que vi, era Nico. Festival Latinoamericano de instalación de software libre. El único que me consta, quizás hubo otra gente que fue, pero el único o uno de los poquitos que iban era Nico. Yo tampoco iba a hacer eso. Yo le iba a ayudar a él. Yo quería estar con él en ese evento para ayudarlo a él a instalar Linux mientras él hacía su charla. Quería filmarlo a él, quería darle una mano, quería asistirlo, como hice después con el evento que hizo él. ¿Está? Esa es la onda. Bueno, ahí está el resumen. En el polo de desarrollo universitario, nos embarcamos en la aventura de conspirar un clúster de cálculo numérico orientado en dinámica molecular. Yo ya acabo de decir eso, ¿no? Está. Yo le contesto el 5 de abril. El 5 de abril. Yo pedí el, más o menos el 15 pedí algo. Él me contestó, y acá nos estábamos poniendo de acuerdo, el 3 de abril, yo le contesto el 5 de abril. El 3 me contesta a él, yo le contesto el 5. Y acá termino. Miren cómo termino. Le digo, buenos días, Santiago. Agradezco y valoro tu atención en primer lugar. Eso es lo primero para mí. Luego quería comentarte que no me he sentido cómodo y me voy a bajar del evento. O sea, ya te estoy diciendo que no me sentí cómodo. Estaba muy motivado, pero esa motivación fue decreciendo con el transcurrir de los días. Si en algún momento quieres conversar sobre los porqués, estaré abierto. Me lo comentás por acá, te paso una vía de contacto más directa y charlamos sin problemas. Si no, no hay problema. Prefiero dar a entender sin ser demasiado directo. O sea, yo no quería en realidad hablar de esto. Si me dije, no me sentí cómodo, me bajo. Ha sido un gusto poder comunicarme contigo y espero que hayas tenido la misma impresión sobre mi persona. Un saludo. Hola, Hugo. Hoy tenemos una reunión por Jitsi de organización a las 20 horas. Te invito a que te conectes para evacuar cualquier duda que tengas y también plantear inquietudes a la organización. Me parece que tu charla tiene que estar, pero esa es mi opinión. Si te prendes, te paso el link y conversamos 5 minutos por ahí. ¿Te parece? Te mando un fuerte abrazo. Hasta ahí todo bien. Yo no le respondí más después de esto, ¿sí? Porque di por terminado la charla. Y cuando quise volver a responderle y disculparme con él por varias cosas, por ejemplo, por haberme bajado, explicarle bien, no quería ir acá. Reunión por Jitsi de organización con la FreeSol. Yo no quería ir a exponer ahí todo lo que estaba pasando. Que a Nico no le estaban dando el estacionamiento, que se estaban demorando un montón en responder, que estaban hablando permanentemente de las camisetas de la FreeSol en el grupo FreeSol y que no estaban resolviendo nada por ahí y que no se podía hablar por ahí. En realidad, había que mandar a un mail que incluso estaba mal escrito porque estaba con puntos ahí. Toda una cosa realternativa para nada porque, en realidad, lo que tenía que hacer es dejar vías claras. Me acuerdo que era, no sé cómo lo habían escrito, pero estaba mal y había que sacarle algo al mail antes de mandar. Había que darse cuenta de eso. Yo me di cuenta y lo hice, ¿está? Pero me consta que hay gente que le costó comunicarse con la FreeSol, ¿está? Por eso. Entonces, como era el mail para esto, el válido para esto, y el grupo de Telegram era para hablar de la camiseta y hablar de otras cosas, yo manejé como correspondía, respetando la organización de FreeSol, ¿está? Ahí. No sé si hay algún otro mail para mostrar, pero quería... Porque se me dijo, ¿por qué no mostrar los mails? O sea, yo estoy diciendo que hay algo que no está bueno y me dicen a mí mostrar pruebas en vez de ir a investigar y ver qué pasa, ¿no? A ver. Me escribe Fátima, desde FreeSol, también el 9 de abril. Yo ya me había bajado, ya me había bajado yo de acá, ¿no? Estimado compañero de Software Libre, te escribo ya que hemos notado que no hemos podido avanzar con la propuesta en calendario de tu charla. Yo ya me había bajado otra vez. Demostré que me había bajado ya. Entre el 3 y el 5 ya quedó clarísimo eso. Y me escribe Fátima, me escribe el 9, para decirme que hemos notado que no hemos podido avanzar con la apuesta en calendario de tu charla. Ante todo, quiero aclararte que en FreeSol, Montevideo, apreciamos y mucho el trabajo de la difusión que realizas en tu canal. O sea, que acá sí, se aprecia mucho lo que yo hago en mi canal. Pero en más todo, se me hace un escarnio tremendo porque estoy en medios que no son alternativos. Nos parece valioso ya que si el Software Libre necesita algo, es difusión, es difusión. Y por eso mismo hacemos FreeSol. Yo también por eso mismo hago YouTube. Justamente por lo mismo. Y no solo YouTube. Mantengo muchas redes. Yo solo. Solo. Mantengo todo. Sí me ayudan moderadores en el canal de Entropía. Pero yo estoy atrás de todo. Una vez delegué, dos veces delegué y me fue pésimo. Delegué en un moderador que era un supermoderador. Terminó mal esa relación. La persona no está más. No quiero hablar de nadie. También volví a delegar en un tema de un foro con otro compañero que lo hizo con la mejor intención. Pero tuve problemas en YouTube por culpa del foro porque ese foro estaba metido o apoyado en un lugar donde se hacían cosas fraudulentas. Y YouTube me empezó a llamar la atención y hasta me dijo que estaban revisando sin meterme un strike. Un strike quiere decir que te ponen una marca, una mancha negra y si tenés tres manchas negras te cierran el canal. Me puse como loco. Entonces no delego más de esa manera. Mantengo todo yo. Entiendo que has tenido algunos problemas de comunicación con Santiago Roland. No, yo no tuve problemas de comunicación con él. En ningún momento tuve problemas de comunicación. Yo simplemente dejé sin responder el último mail de él. Pero yo ya le había dicho a él que no quería estar. El encargado coordina la charla. La realidad es que para que la charla resulte bien él tiene que seguir algunas reglas en cuanto a presentación de contenido. Y esto a veces trae algunos problemas. No había problemas de presentación de contenido en realidad. Está todo a la vista. Si pudieras comunicarte conmigo resolvemos el asunto pendiente que es puramente deforma y dejamos tu charla firme. Yo dije que no quería estar porque me estaba sintiendo cada vez peor con la realización de FreeSol. Pero no se los dije así. Les dije como los vieron ustedes recién. Y de otro integrante de FreeSol, por quien tengo respeto, que es Fátima, se dijo esto. ¿Qué es el software que está? Obviamente tengo que tapar un montón de datos de acá de Fátima que no tienen nada que ver. O sea, que yo no los quiero mostrar. Esto es para que vean. Ahí están los mails. Se me decía, ¿por qué no mostrar los mails? Porque no tenía nada que mostrar. No tenía nada que mostrar. Si para alguien tenía algo que demostrar. Ahí está demostrado. ¿Los mails? ¿Querían los mails? Ahí están los mails. No hay otros mails. Son estos. Si hay otros mails, serán de Nico o de ellos con otra gente. Los mails míos son estos. Estos que están acá. Después me mandaron otro. Otro mail ellos. El 3 de abril. Hola, si reciben este correo porque su contribución ya está en la grilla. El 3. Pero yo ya el 5 me había bajado. Yo les avisé bien. Una cosa que era el 27. Yo el 5 me bajé con pila de tiempo. Nada, está acá. A ver, para que vean. Acá Nico estaba todavía. A la fecha 3, Nico estaba todavía en la frisol. Estaba metido. Acá está N Longardi, locos. ¿Qué es lo otro? Voy a dejar por acá el tema de los mails. Voy a abrir de vuelta el archivito que tenía. Bien. Ahora viene algo que a mí me dolió mucho. Mucho. Y me tiene bastante preocupado. Y por eso me tiene enojado. Y por eso el motivo de este video en parte. En parte. Los ataques y comentarios fuera de lugar. Violentos. O irrespetuosos a nivel personal en el canal. Miren los comentarios que yo eliminé. Porque se me dice. Ah, y él está eliminando comentarios. Claro que estoy eliminando. Siempre estoy eliminando comentarios. Yo protejo a mi comunidad. Permítanme un segundo que estoy buscando las imágenes. Miren esto. Acá. Un tal Fermín Barbosa. Creo que también es miembro de la FreeSol Montevideo. Hugo querido. Él ya había discutido conmigo por Telegram. Y pone Hugo querido. Querido no sé de dónde. Yo a vos no te quiero. Fermín. Que quede claro. Soy parte de la organización de FreeSol. Desde hace ya años. Pero acá comento en nombre mío particular. No en nombre de la organización. Está muy bien. Te respeto. Una consulta y un pedido. ¿Qué hacemos con el audio que enviaste? Explicando por qué te bajabas de las charlas. Y diciendo que estaba todo bien. Y que era un tema tuyo. Lo acabo de explicar en el mail a Santiago Rolán. O sea. ¿Tenés el audio? ¿Querés mostrarlo? Voy a decir lo mismo. Yo sé bien lo que digo. Yo sé bien lo que hago. Y sé bien lo que escribo. Y me hago cargo. Y el pedido es que muestres los mails que correctamente fueron enviados. Tanto a vos como al querido Nico. Los mails de Nico son de Nico. Los míos son míos. Yo no voy a entrar al mail de él para mostrar nada. Y aunque pudiera hacerlo no lo haría. Ya lo mostré. Ahí está. ¿Está bien con eso? Está. Hubo plazos y se solicitaron cosas que quienes las cumplieron estuvieron en la grilla. Sí. Yo las cumplí y estuve en la grilla. Como ya mostré. Yo las cumplí y estuve en la grilla y me bajé solo. Y sus exposiciones fueron escuchadas por un salón lleno de gente. Perfecto. Me parece que es lo que tienen que hacer. Todo lo que se solicitó fue para tener un orden y hacer bien las cosas. Me parece muy bien. Te invito personalmente a vos y a Nico a que hagan bien los deberes. Ya me está tomando el pelo. Porque es la descoordinación total acá. Me pide alguien algo. Se lo mando. Me pide otra persona lo mismo. Le digo. Se lo mando. Le digo. Identificate, por favor. Después otra persona me dice. Che, estamos teniendo problemas. Cuando yo ya me bajé de la frisol. Me dice. Estamos teniendo problemas contigo, con tus cosas. Ahora este me dice. Esta persona. Me dice. Perdón por eso. Me dice. Hagan bien los deberes. Así nos pueden deleitar con su material. O sea, deleitar. Vos no te vas a deleitar con nada que yo haga. Fermín. Yo lo tengo clarísimo. Yo tampoco me voy a deleitar con nada que hagas vos. Con su material el año que viene. Y una cara de un payaso. El año que viene no voy a estar en frisol. En Montevideo. Capaz que hago yo una frisol en Canelones. Y francamente no sé si no voy a hablar con algún coordinador general de Latinoamérica. Para eso. Porque sé que está una persona llamada Muraña. Creo. Sí. No sé si Sebastián o qué. Capaz que hablo con él. No sé. O capaz que hablo con otra persona. Y listo. O capaz que hago otra cosa. O capaz que no hago nada. Así que a frisol Montevideo no voy a ir. Ya está clarísimo eso. Lo estoy diciendo públicamente acá. O sea. No entiendo. Vamos a ver el otro. Otro. Ema Animatrix 5363. Me arrepiento terriblemente de haber visto esta atrocidad de video. Gaste 26 minutos de mi vida que haría cualquier cosa para poder recuperarlos para informarme sobre el evento. O sea. Gastó 26 minutos de su vida que haría cualquier cosa para recuperarlos. Termine no entendiendo nada. No ayudaba como ellos dos hacían críticas insulsas. O sea. Lo voy a leer como corresponde porque está. No ayudaba como ellos dos hacían críticas insultas. Insulsas. Me parece hasta vergonzoso que hayan subido este video. Yo no tengo ninguna vergüenza haberlo hecho. Te aviso. A vos capaz que te parece vergonzoso. Que vos lo hagas. Bueno. A mí no. A una red social. No. ¿Y a dónde lo voy a subir si no es una red social? Al cielo. Se lo voy a dar a Dios. Tomá. Tomá el video. Jesus. La edición y calidad desastroza que no conectaba puntos. Edición y calidad desastrosa. Bueno. Ustedes están. Está ahí el video. Lo pueden ir a ver. Que no conectaba puntos y luego los volvía a mencionar sin ningún tipo de sentido. Hizo el video extremadamente pesado. Extremadamente. Miren cómo adjudica. Calificativos. Pesado y difícil de entender. Qué difícil de entender una cosa que es un reclamo. Un video hecho en broma. Con un amigo riendo no lo doy. Haciendo una crítica fuerte. Me quedo con ganas de saber qué es el evento porque ni eso entendí. No entiendo cómo estas personas tienen la cara para criticar algo. O sea que yo, como hice ese video, no tengo cara para criticar nada. Bueno, mi cara es esta. Yo puedo criticar un montón. Y mejor que vos. Porque me expreso mejor que vos. ¿Está? Listo. Ya hice lo que tenía que hacer. A otra cosa. Después voy a mostrar una cosa de Santiago Roland. Y después voy a hablar sobre un tal Fede, creo. No estoy seguro. Vamos a ver cuál es el otro punto. El otro punto. El escarnio personal en Mastodon. Ahora se viene todo esto. Cuando la violencia ad hominem. Violencia a la persona. No a la idea. ¿Está? La falacia ad hominem. Se enmarca tras un barniz de crítica. En Mastodon. Supuestamente fueron a hacer unos descargos y unas críticas. Pero en realidad atacando permanentemente. Lo van a ver acá. Lo voy a mostrar también acá. Dice. Fede arroba. Bueno. Lo voy a mostrar acá en la pantalla. Voy a ir. Voy a minimizar esto. Como estaba antes. Y voy a pasar esto para acá. A ver. Falaces y malintencionados. Este señor. Fede arroba. Fede punto disrut punto oro. Nos trata de falaces. Nos trata de falaces y malintencionados. Bueno. Falaz nunca. Y lo voy a demostrar en este momento. ¿Ah? Malintencionado tampoco. No correspondiente en todo caso. Sí. Y lo acabo de explicar. No correspondió lo que hice con ese video. Por el video en sí. Yo podría haber hablado con la organización. Lo que pasa que. Fue un tema de amistad. Un tema de que me molestó mucho lo que hicieron a un amigo. Me puse mal. Me enojé. Y actué en caliente. Y lo lamento. Lo vuelvo a decir. No tengo problema. Y lo digo de corazón. Lo digo realmente de corazón. Mirando a la cara a la gente. O mirando a la pantalla. Como quieras decirle. ¿Está? Póngame un lector de emociones. Si quieren en el rostro. Y fíjense si estoy siendo sincero o no. Y cuándo. ¿No? Porque capaz que piensan que alguna cosa es cierta y otra no. Bueno. Todo es cierto lo que estoy diciendo acá. ¿Está? Hasta los errores voy a dejar en el video. Éticas y políticas del software libre. Como YouTube. X. Facebook. O Telegram. Hay herramientas alternativas que respetan estas premisas. Dice el tipo. ¿No? O la persona. Este. Fede. Dice que la ética y las políticas del software libre. No van en coordinación con las políticas de YouTube. Por ejemplo. Y en parte tiene razón. Por supuesto. Pero estas herramientas son para uso y retroalimentación. De los mismos que damos mensajes dentro y fuera de ellas. O sea. Las herramientas que usa él. Como Mastodon. Por ejemplo. O en Telegram usan XMPP. Creo para comunicarse. Y todas esas cosas. Son herramientas. Son herramientas que son para uso y retroalimentación. De los mismos que damos mensajes dentro y fuera de esas redes. Son para gente técnica. Eso no es para la gente común y corriente. No es para laburante. ¿Está? No para la gente común y corriente. Que en enorme mayoría posee Facebook. O sea. ¿Dónde está la gente? En Facebook. No está en Mastodon. Está en YouTube. En TikTok. No está en Mastodon. ¿Está? Recuerde ese lema. No está en XMPP. Recuerde ese lema de Entropía. Software y procedimientos libres para la emancipación digital. Entropía busca eso a través del canal de YouTube. Que lo mire todo el mundo posible. Y que aprenda sobre Linux y software libre. Y se pase al software libre. Y damos apoyo. Tenemos un grupo de hoy. Trecientos setenta y pico de personas en Telegram. Todo el tiempo hablando de cosas ahí adentro. Todo el mundo es bienvenido. Hasta la gente que usa Windows y Mac. Siempre y cuando no vengas a atacar. Porque si no te he hecho. Así de fácil. Venís con cosas que no están buenas. Para afuera. Listo. O te saco yo. O te saco algún otro moderador. Así de fácil. Si vos te comportás con respeto. Si venís bien. En una buena. Hablar bien. Yo hablo y hablo públicamente. No hay problema. Listo. Ni un irresponsable. Hay muchas cosas que no son. ¿Está? Bueno. Las actitudes y comentarios son de una enorme falta de respeto. Hacia el trabajo de la organización. De PRISOL. Y hacia quienes participamos. Muestran incapacidad para mesurar el esfuerzo. Y un profundo desinterés por el sentido de participación colectiva. Acá. Diría a los compañeros. Me estás tocándolos. ¿Está? Si tuviese un profundo desinterés por la participación colectiva. No tendría comunidades amigas. No hubiese creado a Entropía tal como es. Hay un enorme trabajo comunitario atrás del proyecto. Hemos colaborado con otros compañeros. Así como colaborado con nosotros. Ellos. Tanto desde otros canales. Como desde personas de habla hispana. De cualquier parte. No soy yo solo. Soy el líder. Pero muchas cosas las consulto con los moderadores. Yo no hago lo que se me canta. Yo al grupo de moderadores lo tengo. Voy a hablar de esta manera. Para que me ayude con esto. No lo tengo ahí por tener o solamente para que saquen gente que se expresa incorrectamente. Están ahí porque son amigos de la casa. Pues son gente que yo respeto. Muchos ni siquiera están para sacar gente. Están ahí para poder enterarse de cosas que yo pregunto. Encuestas que yo hago. O encuestas que hacen otros compañeros ahí adentro también. Estamos ahí para apoyarnos. Porque varios de ellos tienen canal de YouTube. Y están ahí adentro también. Y estamos compartiendo entre todos. ¿Está? Está bien. Y aparte es tan porque son gente distinta entre sí. Y contribuyen a cosas diferentes. Por eso yo elijo a los moderadores de esa manera. Y hasta planteo. ¿Qué les parece fulano? ¿Qué les parece menganita? ¿Qué les parece este o esta? Lo discutimos. Yo no hago todo a dedo. Así que eso dolió. Eso dolió. Y aparte no es verdad. Me dicen mentiroso. Me dicen mentiroso por ahí. Que quede constancia. No tienen reparos en intercambiar los datos de las personas. Que lo siguen. No tienen reparos. Mirá lo que dice. Mirá el disparate que dice. Fede. Arroba. Fede. Disrute.org. Mirá lo que dice el tipo. La barrabasada que está diciendo acá. No tienen reparos en intercambiar los datos de las personas que lo siguen. Y escuchan con interés genuino. Por suscripciones y likes. Para que sus proyectos personales crezcan. Esto es un desastre. El tipo no sabe nada. Está hablando sin saber absolutamente nada. Yo no intercambio datos con nadie. Lo hace YouTube o Google en todo caso. Yo no obligo a nadie a crearse una cuenta de YouTube. Ni a seguir al proyecto Entropía. Ni a suscribirse al canal. Los invito a que encuentren videos de Entropía. En donde yo esté pidiendo que la gente me vea. Ahora si quieren háganlo. Se suscriban. Dejen un like. Yo no pido nada. Nunca. Si encuentran alguno. Háganmelo saber. Tengo todo el derecho de pedir eso. Sin embargo. Elijo no hacerlo. Cualquier persona que está en YouTube. Tiene derecho a decir. Suscribite. Dale like. Compartir. Yo no lo hago. Elijo no hacerlo. Jamás se pide un solo like. Jamás se pide suscripción. Y el tiempo es escaso. Y tengo tres laburos. Trabajo seis días a la semana. Como expliqué. No está bien hacer un pequeño dinero con YouTube. Que no tendría que monetizar nada. Yo no tendría que decir. No, no te suscribas. No, no, no te suscribas. Tipo Krishnamurti. Si te gustó lo que dije. No, no me filme. No, no, no. No, no. Yo estoy acá. Yo hablo. Y está. No me grabe. No, no soy así. A mí me gusta así que la gente te suscriba. Pero no lo pido. No ando pidiendo eso. ¿Está? Me parece lamentable pedir eso. ¿Está? Y esto va en contra del 99% de los youtubers. ¿Está? Me los he hecho encima. Ahora me van a hacer un hate por eso. Porque dije eso. Y mi amigo Nicolás Longardi. Sí pide que te suscriba. Yo no. ¿Ves? ¿Ves? ¿Saben cuánto me pagó YouTube en cuatro años? 3.000 pesos. Necesito yo hacer un video así. Como el que hice. Que me trajo tanto dolor de cabeza. Por gente que está hablando sin saber. Y gente que está diciendo cualquier cosa en Mastodon. Y atentando contra mi persona. Me están mandando mensajes privados por Telegram. Diciendo cualquier cosa. Me están dejando comentarios horribles en YouTube. Diciendo cualquier cosa también. Diciendo estas cosas. Para eso quiero yo un video. Y por eso lo dejé. Si no lo hubiera bajado el video. Estuve a punto de bajarlo. Si hubiera llegado a un acuerdo con gente de Frizol. Pero es imposible. Ya les voy a comentar sobre eso. Sobre lo que yo hice. Para bajarle un poco las relaciones. Las revoluciones a esto. Hay mucha gente produciendo y compartiendo contenido de muy buena calidad. En plataformas alternativas. Que respetan la privacidad de las personas usuarias. Quisiera saber quiénes son. A qué apuntan. Qué alcance tienen. Y lo más importante. Si no están además en YouTube. TikTok o redes del estilo. Hay mucha gente produciendo y compartiendo contenido de muy buena calidad. En plataformas alternativas. Cuáles y quiénes son. Yo quiero saber eso. Quiénes son. Dónde están. A qué apuntan. Porque hay que ver a qué apuntan. Qué alcance tienen. Qué efectividad tienen al pasar su mensaje. Capaz que una persona quiere solamente hacerlo en Mástodo. Me parece muy bien. Pero eso es una palmadita que le damos a un amigo en un bar tomando una cerveza. Qué bien que tuviste. Para dos personas. Yo estoy en YouTube. Yo elijo jugar en Peñarol. No el huracán buceo. Y ojo que soy hincha de los dos cuadros. Tanto de huracán como de Peñarol. Si quisiera dar un mensaje mucho más grande. Lo haría desde Peñarol. ¿Está? Para que quede claro. Que no tengan la misma visibilidad ni apoyo que estos youtubers. Y esto acá ya se está haciendo hincapié en una palabra. Yo no me defino como YouTube dentro de todo esto del tema del aflisol y todo este problema. Me puedo definir como YouTube en los videos que hago. Yo tengo un espacio en YouTube y comunico cosas por ahí. Soy un YouTuber. Pero cuidado con la denominación de YouTuber mal utilizada. Es lo que objetivamente son. Sí, objetivamente sí. Pero vos no hablas objetivamente. Habla de los niveles de conciencia que tiene una porción muy importante de las personas que dicen militar el software libre. Dicen militar. A ver. Para evaluar mi sesgo filosófico, político, social, comunitario, técnico y mi grado de conciencia. Los invito a que revisen material variado del canal y que revisen el contenido en las redes. Telegram, por ejemplo. Vengan a Antropía. Vengan a Telegram. Dense una vuelta por Telegram y observen lo que se habla y lo que se dice. Si quieren no conversen con nadie. Y si quieren después se van. No hay problema. No estoy diciendo esto para que se llene el grupo de gente solamente por ver un número ahí. Yo prefiero echar a la gente que no sirve al proyecto Antropía. Así que ahí no dura nadie que no sirva. ¿Está? Así de fácil. Los invito a que vayan al canal, revisen los videos, que vayan a las redes de Antropía. Tenemos Facebook, TikTok, tenemos Instagram. Tenemos todas esas redes que ellos dicen que tienen un sesgo que no sé qué. Sí, sí, los tienen. Yo las tengo igual y comprendo perfectamente a lo que vas. Sin embargo me parece perfecto estar ahí también. Y dice, y afirmo nuevamente que Nico y Hugo no solo mienten, o sea, yo estoy acá por mí, no está Nico, así que me llamaste mentiroso a mí. También muestran un desprecio por las personas que desde lugares de muy baja exposición y con muy poco reconocimiento general sí trabajan, piensan y se esfuerzan colectivamente. Invito, repito, para darles más visibilidad, no a las personas. A menos que quieran hacerlo. Si no a sus proyectos. Están invitados a Antropía. Todos están invitados a Antropía a hacer videos conmigo. Yo los invito a hacer videos conmigo. Los invito al podcast. También tenemos un espacio de podcast que no lo puedo llevar tan adelante porque no me dan los tiempos. Pero es una cosa que yo elegí hacer. No involucré a gente y la dejé tirada con eso. Eso lo hago yo. Lamentablemente no lo puedo seguir. Meto un podcast cada tanto. Listo, está bien. ¿Alguien quiere hacer podcast conmigo? Está invitado. ¿Alguien quiere publicar en el foro de Antropía? Está invitado. ¿Alguien quiere hacer un video conmigo? Me escribe y está todo bien. Yo esto lo hago desde hace mil años. Me encanta colaborar con la gente. Ya lo he hecho mil veces. Y lo voy a seguir haciendo. Vamos a pasar a Santiago Rolán. Que en YouTube es arrobaeserolan81. Todo lo que tenían que hacer es mandar un título para la charla que nunca mandaron. Ya lo respondí arriba. Ya lo respondí arriba. Yo sí lo mandé. Eso es mentira. Ya lo mostré en los mails. ¿Soy yo el mentiroso? Señor Santiago Rolán. Hasta los invitamos a reuniones por CITSI que nunca contestaron. Es verdad. Él me invitó. No contesté. Sí, claro. Pero yo ya le había dicho que ya estaba. Yo le había dicho acá. El día 5 de abril le dije. No me sentí cómodo. Me voy a bajar del evento. Estaba motivado. Pero fue decreciendo la motivación. Si en algún momento querés conversar, estaré abierto. Si no hay problema. Ya está. Ha sido un gusto. Ya está. Este día que está acá. 5 de abril. Si después vos me decís. Vamos a jugar un partito de fútbol y no te contesto. Bueno, no me podés decir eso. Porque yo ya di por terminada el tema. Dejé abierta la puerta. Te puedo contestar un mes después si quiero. Yo ya te dije que no quería. ¿Está bien? Hoy tenemos reunión por CITSI. Yo le dije. No le dije nada. O sea, eso sí. Es cierto. Pero no sirve para nada lo que está diciendo ahí. Nico fue a más de una. Y me consta que se nos rolaan las veces que Nico estuvo allí. Estuvo unos minutos y se fue. ¿Soy yo el mentiroso? Eso es verdad. Yo no fui por lo que también ya mostré. Empecé con tremendas ganas y me desinflé por el camino. Debido a la organización que me parece más lamentable ahora todavía. Que lo que ya era. Ya era antes. Antes era mal. Ahora es incluso peor. Y realmente lo lamento. Ojalá todo esto sirva para cambiar el rumbo de la gestión de FreeSol en Montevideo. Creo que hace años que es mala. Esto no es de ahora. Pregunten a otras personas. Fuera del ámbito del autobombo. Fuera del ámbito de la gente que se da bomba a sí misma y dice vamos nosotros, vamos nosotros. Salgan de ahí. Vayan a hablar con organizaciones por ahí. Linuxeras y demás que hayan tenido que ver. Y le van a decir. Yo ya averigüé todo esto, gente. ¿Está? Bien. Después, ahora ya me está pisando el pasto, la gramilla y me hizo enojar. ¿Te acordás de Cita Rosa? No me pise la gramilla y me vas a enojar. Bueno, ya me hiciste enojar. Qué pena que el docente de informática se tire en contra de FreeSol. ¿Qué tiene que ver que yo sea un docente y que sea de informática? Y no me tiré en contra de FreeSol. Mis críticas son de la organización FreeSol Montevideo. Primero que nada. Y no es crítica a las personas, sino crítica a la organización. Como tú te metiste conmigo personalmente, yo ahora estoy saliendo a hacer todo esto. En primer lugar, no tiene nada que ver que yo sea o no docente. Además, no soy docente. Soy profesor. ¿Sabés? Tengo un video en el canal, si querés verlo. Uno de los primeros videos, cuando yo editaba todo más o menos y no tenía mucha experiencia. Y aparte lo digo todos los años. No es lo mismo ser docente que ser profesor. Yo soy profesor. No hablé como docente, sino como yo mismo. Como líder de un canal. No me metí en ningún espacio docente para hablar desde ahí. Yo no fui a la auto a hablar de todo esto. Yo lo dije en mi canal de YouTube. Fácil. Bien fácil. Expliqué, sin embargo, que me equivoqué. También expliqué las razones. Está al principio del video. Hice una autocrítica de entrada. Yo quiero ver si FreeSol Montevideo va a ser lo mismo. Pedí disculpas. Yo creo, quiero ver si FreeSol Montevideo va a ser lo mismo y cómo lo va a ser. Porque no se arregla con dos líneas así nomás. No se arregla con, bueno, fue un malentendido, como alguien me dijo, que no voy a nombrar. Está todo bien, fue un malentendido y ya está. No, no fue un malentendido. Esto es una bola de alquitrán, por no decir otra cosa. Que está todo mal con esto. La FreeSol es organizada en parte por estudiantes y me parece gravísimo desde el punto de vista ético y docente. Te metes con los estudiantes y me pones a mí. Ahí. Roland. En ningún momento ataque a nadie en particular, ni a vos tampoco, y mucho menos a los estudiantes, ya que no por suerte, sino por merecimiento y esfuerzo. Yo no tengo suerte en ese sentido. Tengo mérito. Tengo la dicha enorme de recibir un afecto tremendo realmente por parte de ellos, año tras año. Y si no, averiguese si esto no es cierto. Pregúntese qué tipo de profesor soy y cuánta cosa afectiva hay de los estudiantes hacia mí y de mí hacia los estudiantes. A ver, a ver. Llevo 12 años dando clase. No empecé ayer. Tampoco tengo la experiencia que tienen otros docentes que hace 40 años que están trabajando en esto. Pero averigüese, a ver. No me pongas adelante. No me hagas esas muletillas. Yo me di cuenta perfectamente. Esto sí me parece lamentable, pero no de un profesor. De vos me parece lamentable. Santiago Roland. No los conozco y hablan de si alguien sabe o no sabe organizar. Hay que conocerlo al señor para decir quién sabe o quién no sabe. La próxima vez que yo quiera saber si alguien sabe o no sabe organizar, voy a preguntarle a Santiago Roland para que me diga él si esa persona sabe o no. Miren, es cierto que si se conoce a alguien posiblemente se sepa de sus cualidades y capacidades. En ningún momento yo dije que esto no fuera así. El problema es que se está pensando constantemente que hay un ataque y que además es personal. En todo caso, eso lo puedo decir yo, que recibí esas violencias por privado, como acabé de decir y demostrar, y lidié como pude con ellas y aún lo estoy haciendo. Es más, dejó claro que pensé que el señor Roland, además de Fátima, era una de las personas que no se había metido en todo este escarnio en Mástodon. Me equivoqué tremendamente. Yo a Fátima le dije, contigo y con Santiago voy a conversar porque lamento lo del video y todo. Después cuando fui a ver lo demás todo y lo vi ahí al tipo, dije, ta. Basta con ver la gestión de Flisol Montevideo para darse cuenta de que no funciona bien. Si fuese lo contrario, todo esto no hubiese sucedido. O sea, si se hubieran referido claramente, no me interesa tu propuesta o no tenemos espacio o es esto y nada más, y rápido, no hubiera pasado nada. Y de vuelta, eso de, ah, pero no pudimos porque no sé qué, no, estás en una negociación y estás para eso. Estás para eso y si no, no lo hagas. Nadie te está obligando a hacerlo. ¿Te gusta hacerlo? Me encanta. A mí me encanta la gente que le da parante al software libre. Pero si estás entorpeciendo, entonces te tenés que abrir. Eso es lo que yo dije. Correos agresivos fuera de tono que parecen berrinche adolescente. Yo no participé en ningún momento de esto. Ya se los mostré todos. Los mails no son algo que se pueda borrar a menos que lo haga el propio usuario. Yo no borré nada de ahí. En todo caso, si alguien piensa que yo borré los mails en donde le estoy diciendo algo personal a él o atacándolo o algo, bueno, que muestren qué mail es, que lo muestren ellos. No hay, no existe, a menos que no se refieran a mí, no sé. Eso ya es otro tema. Si fue un tema con Nico, no sé. Esto de que hubieron correos agresivos fuera de tono que parecen berrinche adolescente, yo en ningún momento me comporté así con ellos. Ya lo vieron, yo les mostré los correos que mandé y los que recibí, no oculté nada. Ustedes dejaron de contestar los mails. Eso no es cierto. Yo dejé de contestar cuando comuniqué que me bajaba y agradecí y fui más que cortés. Hasta fui simpático, creo. Ahí terminó la charla. Esto es algo normal, natural. Es más, le quise escribir solamente al señor Santiago, pero vi que se comunicaba desde Flisol, no personalmente, o sea, no desde su casilla de correo. Luego, cuando estalló todo esto en más, todo evidentemente perdí todo interés en contactarlo. Él también pudo haberme escrito por mail. Él también pudo haberme mensajeado por Telegram para decir, che, Hugo, estaba todo bien contigo y ¿qué hiciste? No, no, no pasó eso. Él también fue a masto de nadarme y otro Fede no sé qué también y otra gente también. Y quiero agradecerle al gordo Mario, ahora mismo, que fue la única persona, un argentino que es un crack, la única persona que dudó por lo menos dijo, che, pará, pero ¿qué pasa con estos muchachos? Pará, pará que no están así la cosa. Y se metió a Antropía y yo ya hablé con él por privado y todo bien con el tipo, ah, por privado no sé, pero en público ahí en Antropía hablé con él. Y me parece un loco bien, ¿está? Quiero agradecerle porque fue el único que la remó. El único que la remó fue el tipo, nada más. Todos los demás se sumaron a dar palo y palo, está bien. De Antropía no esperen nada, aviso. Y siempre, él también pudo haberme mensajeado por Telegram. Yo también tengo currículum visible porque lo que dice el señor Rolández, siempre está diciendo que él es profesor, que él es profesor, que él es profesor. Yo en ningún momento meto eso por delante. Yo no digo, soy de izquierda, soy ateo, soy profesor, soy heterosexual. Yo te digo las cosas que me molestan, nada más. Y el tipo está metiendo siempre a los estudiantes, porque cómo pudiste hacer una cosa así con los estudiantes, buscando eso, ¿viste? No está bueno, no está bueno esa forma de proceder. Yo también tengo currículum visible, como diciendo, si no me conocés, me podés ubicar por ahí. Sí, vos también a mí. Yo seguramente tengo mucho más redes que vos, Santiago Rolández. O que tú, perdón. Pero ni siquiera hacía falta todo eso, era mucho más sencillo. Yo hice mi autocrítica, insisto. Y del otro lado, ¿qué pasa? Yo ya dije que me equivoqué en algunas cosas. Y del otro lado, ¿qué pasa? Ya sé, Nico y yo somos los únicos que tenemos la culpa de todo. Todo, la frisol funcionó perfecto. Así es más o menos la cosa. Alguno de ustedes dijo que estaba todo bien. No sé a qué se refiere el señor Rolández exactamente, pero yo sí sé que agradecí y expliqué cosas. También sé que me fui solo y en buenos términos de las charlas. Sé también que al señor Rolández le dejé claro por qué yo no quería hablar y que en otro momento tal vez sí. También se lo dije a Fátima unos días después, con quien también tuve buen trato en estos momentos. O en esos momentos. Si yo me dejé influenciar por situaciones, entonces el señor Rolández también. Si yo me dejé influenciar por las emociones que sentí porque a mi amigo le estaban haciendo cosas que no estaban buenas y el tipo que se viene de Brasil y no son capaces de conseguirle un estacionamiento, están juzgando que no, que sí, que no, porque fíjate. Hay veces que hay que hacer, no, no podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro. Sí, a veces hay que hacerlo. Hay que hacer excepciones, ¿saben? Gente, una persona que viene de Brasil. ¿Qué estoy diciendo? A veces hay que hacer excepciones porque no por ser de un color o de un cuadro o de una ideología vas a salir derechito caminando y todo va a salir bien. A veces hay que hacer excepciones con la gente. Hay que hacer. Las excepciones están ahí para hacerlas, ¿está? Si yo me dejé influenciar por situaciones, entonces el señor Rolández también, entonces debería disculparse, ¿verdad? Y deshacer eso, de alguna manera, ¿no? Es humano, ¿no? Está bien, yo no tengo problema con eso. Si dejamos todo así, no tengo problema. Él dijo cosas que no estaban buenas, yo también. Bueno, cada cual verá el tono de cada quien. Cada cual verá lo que escribió uno, lo que escribió otro y quién hizo la cosa peor, yo qué sé. ¿Por qué, si él tenía tan buen trato conmigo, no me volvió a escribir preguntándome qué había pasado? Él está, me está criticando de algo que, en realidad, él también hizo. ¿A esto se dedican en su canal de YouTube? Mirá, yo respondo por mí, ya que Nico no es parte de este descargo que hago. Invito a que vayan a Antropía y revisen los tonos, temáticas y estilos de mis videos a ver a qué me dedico. Yo no voy a responder esto. Solo voy a dar una orientación. Van a encontrar videos de contenido social, técnico, filosófico, político, comunitario y otros. Algún palo bien dado a empresas como Apple, IBM, Microsoft, Red Hat, Canonical y hasta algún palazo también para Stallman. No me caso con nadie. Ah, también hay algún palo para Frisol Montevideo, pero a la organización, no al espacio. A la organización, no al espacio. ¿Se entiende que uno valora el espacio de Frisol Montevideo y por eso mismo todo este problema? Ni a Frisol en otros departamentos. No quiero meterme con Frisol en Salto, por ejemplo. Vuelvo a decir lo mismo. No quiero eso porque yo ya he visto cosas de Frisol Salto, no tengo nada que decir, no sé cómo se manejan. No tengo idea. Seguramente sea distinto, no sé. Tampoco hay falacias ad hominem, como si las podés encontrar sobre mil personas y vas a Maston y ves que publicaron algunos señores que estoy lombrando en este video. O sea, no, yo no hago falacias ad hominem. No hablo de un compañero youtuber o de, o de, en este caso estoy hablando de la gente porque la gente está hablando de mí. Pero yo no hago estas cosas en el canal. Yo no busco esa cosa, esa telenovela venezolana berreta. No, no busco eso. No busco likes tampoco, ni suscripciones. Las quejas de lugares se pueden arreglar. A ver, voy a improvisar algo acá porque es a la memoria estoy apelando. Nunca fueron quejas. A Nico le dieron la hora que le dieron y el tiempo que le dieron y listo. Le dijeron algo así como, es eso y no podemos hacer otra cosa. ¿A qué iba Nico? Nico iba a hablar de un sistema operativo. Es algo complejo eso. Un sistema operativo que no es Windows. No es algo ya conocido que te muestra el menú y tres pavadas y ya decís, ah, ya entendí. No, iba a hablar de un sistema operativo Linux que es distinto al resto también. Está dentro del 10% o del quizás menos, del 8% de los Linux. El 92, 93% de los Linux funcionan de otra manera. Él iba a aplicar un sistema complejo. Te lo iba a instalar también. Iba a, permiso, voy a mostrar algo. Iba a esto, el tipo. Iba a vender estos DVD a 100 pesos. 100 pesos. A eso iba el tipo. Tiene locos acá. Lo iba a instalar gratuitamente. Por eso después iba a hacer algo afuera de FreeSol. ¿Se entiende la idea? No le daban 30 minutos. 25 más 5. Estoy mostrando todo lo que puedo. La gente después se hará su propio, hará su propio razonamiento sobre el tema. Yo qué sé. Ninguna de las otras personas tuvo problemas. Miren esto, lo que dice Santiago. Dice, Tor Project no tuvo problema. Wikipedia no tuvo problema. LACNIC, no sé qué es. Internet Society, Data Uruguay, Creative Commons, Universidad de la República, empresas, organizaciones sociales. Observen el peso que tiene la enorme mayoría de las entidades nombradas. A ver, piensen ahora en Entropía, un canal de YouTube pequeño. ¿Será por eso que tuvimos tanto problema? ¿Será porque no éramos Tor Project o Wikipedia o Internet Society o Creative Commons? Ni es lo que se está hablando acá. Universidad de la República, empresas. ¿Será por eso que tuvimos tanto problema? ¿Nos hubieran dicho que sí enseguida a la hora que quisiéramos nosotros? Si hubiéramos ido a Wikimedia, por ejemplo. Es obvio que no vas a correr a Wikipedia de lugar, ni a la universidad, sino a nosotros, los chiquitos. Y está bien. Pero también hay que ver el tema del cual va a hablar la persona u organización, antes que el peso del renombre. Porque una personita puede hablar de un gran tema y una personota o tremenda organización puede no tener nada importante que decir. Y ese es el tema, otra vez lo mismo, igual que el estacionamiento. Igual que el horario y los tiempos y todo lo demás. Por esto es que me quejo, por la falta de cintura y de adaptación. Lo mismo pasó con el estacionamiento. No porque no se lo damos a nadie y listo. No, está mal para mí. Está mal. Porque un tipo se viene de Brasil y te está diciendo, te pido eso, por favor. Y vos le decís, no estoy hablando de Santiago Roland en este caso, estoy hablando en sentido genérico. Che, ¿alguien habló con fulano por el estacionamiento? No sé. Y las camisetas, y las camisetas, y dale. De repente a los dos días, tres, aparecía. Y esto lo vi yo con mis ojos, porque estaba en el grupo de tren hasta que me bajé. Me bajé de ahí. Che, ¿alguien habló con la persona encargada del estacionamiento? Ah, no, mirá. Estuvieron días y días para resolver dos cosas o tres cosas. Se equivocaron a mi modo de ver. Yo sí se lo hubiera dado a Nico el estacionamiento. ¿Saben qué hubiera hecho yo? Yo ya lo dije esto. Yo trabajo en Uto hace 12 años. Y ya lo dije en el canal de Nico. Agarrás un palo de escoba, agarrás un cartón, se lo pegás, y le pones no estacionar acá, y enterrás el palo de escoba en la tierra o en el pasto, y ya está. Así de fácil es. Tenés que abrir un portón, conseguís la llave ese día. Y ya está. Yo sé cómo funciona esto también. Y a cualquier otro que justifica la necesidad. O sea, no solo por Nico por ser Nico, sino cualquiera. Si viene Richard Stallman, ¿qué le vas a decir? No, no, no hay estacionamiento, Richard. No, no. Porque no se lo vamos a nadie. No, haces una excepción, ¿verdad? Y como es Nico, no. Entonces, no. A vos no, a vos sí. No es la persona, es la necesidad de la persona. Está bien, para mí. Otra vez, vas a organizar un evento, las personas tienen necesidades. Si te piden cosas con las cuales no querés cumplir o no podés, rápidamente le decís que no. Pero a eso lo tenés que tener claro ya de entrada. No podés estar dudando. No podés estar dudando así que si no, que sí, que no, preguntar si alguien habló con Mengechi o con Peteco por estacionamiento y seguir hablando de la remera. Espero que se disculpen públicamente. Lo hice y me siento bien por eso. Más allá de todo, no me puedo hacer cargo de lo que Nico sienta que debe o no debe hacer. Respondo por mí. Yo ya lo hice eso. Yo quiero ver qué hacen los integrantes de Flisol. Quiero ver eso. ¿Hasta dónde puede llegar la autocrítica y qué van a hacer a partir de ahora? Porque nos interesa a todos ese espacio. No es una cosa cerrada de ahí, ¿no? Estas cosas no se hacen. Si usted, Roland, quiere fomentar el corporativismo y barrer para abajo la alfombra, hágalo. Esas cosas para mí sí se hacen. Hay que sanear espacios antes de poner los operativos o al menos sobre la marcha. Maduren, dice el tipo, ¿no? Gracias por su bueno deseo. Siempre es bueno madurar como ser humano. Realmente. Es a lo que aspiro cada día. Le deseo lo mismo y te lo digo del corazón. Sobre los comentarios eliminados de YouTube, ya mostré. ¿Tá? 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 ¿Tá?